Comenzamos con la primera de las informaciones de la noche y vamos rápidamente al Club Sarmiento en donde se está desarrollando este acto. 15 aniversario de conmemoración del primer triunfo de Jorge Capitanich en la provincia del Chaco ya por el año 2007, con la fórmula Jorge Capitanich, Juan Carlos Basilev y Onof derrotando por la mínima diferencia 0,28 puntos al radicalismo encabezado por Ángel Rosas y por supuesto allí con su compañero de fórmula. En este sentido allí el Club Sarmiento se está desarrollando esto que tiene que ver con este acto del 15 aniversario de esta conmemoración justamente del primer mandato o el inicio del primer mandato del gobernador Jorge Milton Capitanich en esta mañana del día de hoy estábamos dialogando con él acerca de sus sensaciones, sus recuerdos de lo que ha sido esa elección tan pero tan reñida. 1.400 votos fue la diferencia allá en el año 2007 y que han definido justamente a esta gobernación 1.400 votos que equivalió al 0,28% de diferencia entre el gobernador que luego fue electo Capitanich y el representante del radicalismo Ángel Rosas. Escuchamos en vivo y en directo la palabra del gobernador Jorge Capitanich en el Club Sarmiento. ...que creyeron y confiaron en nosotros, a los intendentes e intendentas, a los legisladores nacionales, provinciales, a los vecinos y vecinas de cada pueblo que nos recibían con la esperanza de sentir que en nuestras profundas entrañas estábamos anidando un futuro mejor para nuestra provincia. Quiero transmitir un saludo a cada pueblo, a cada paraje, a cada localidad y quiero arrancar desde Tacopozo, Río Muerto, Los Frentones, Pampa del Infierno, Concepción del Bermejo, Avia Teray, Campo Largo, Corzuec, Las Chuñas, Corzuela, La Breña, Charata, Pinedo, Capdevila y Gancedo, a Santa Silvina, Dugrati, Villángela, Enrique Urien, Zamú, Villa Bertet. Quiero rendir homenaje a la Tigra, a la Clotilde, a mi querida tierra de la Montenegrina. Durante un acto extraordinario en el consorcio número 110 empezamos a alumbrar el camino del triunfo y de la victoria, a la Tigra, a la Clotilde, a Saespeña, a Napenay, a Tres Isletas, a Castelli, a Villarrio Bermejito, a Miraflores, al Espinillo. También quiero rendir homenaje a Fuerte Esperanza, a Comandancia Frías, a Sausalito y a todos los parajes circundantes, desde Fortín, Melgrano, el Vizcacheral, Tres Pozos, pasando también por Sausalito y Pompeya, para volver también por Miraflores y sentir la esperanza también desde Puerto Bermejo, desde Vedia, Las Palmas, también La Leonesa, también Puerto Eva Perón, también la Eduvigis, también Selva de Río de Oro, también San Martín, también Presidencia Roca, también Pampa del Indio, también Ciervo Petizo, Laguna Limpia, Colonias Unidas, Capitán Solari, Colonializa, La Escondida, también por supuesto desde Quitilimpia, y la Machagay, pasando por Plaza, llegando hasta La Pachito, La Verde, y también de Bacallé y Laguna Blanca, y también Colonia Popular, hasta llegar a Resistencia, Fontana, Barranquera, a Puerto Vilela, a Basahín, a Margarita Belén, a Colonia Benítez, a Colonia Baranda, a Cotelay, a Charaday, a todos y cada uno de los lugares que forman parte de nuestra extensa geografía, que abrazamos con alegría, que abrazamos con la esperanza de haber contribuido en cada pueblo, en cada rincón de nuestra provincia, hay una acción, una obra, un derecho garantizado, una esperanza que hemos forjado. Recuerdo, como si fuera hoy, aquellos agoreros que presagiaban una derrota. Nosotros siempre confiamos en el corazón del pueblo, siempre supimos que en la esperanza de un pueblo precisamente consiste en ver e interpretar el futuro de la mano de aquellos que podemos contribuir mediante un liderazgo político a transformar la calidad de vida de nuestra gente y de nuestro pueblo. Recuerdo cuando salíamos del partido justicialista, arrebatados por la emoción inminente de la victoria, subimos a una camioneta y de allí empezó una larga caravana hasta el mástil de la avenida 9 de Julio. Recuerdo saludar los rostros de chaqueños y chaqueñas que nos acompañaban, levantar la mano en el horizonte de la Casa de Gobierno, que nos saludaban nuestros trabajadores públicos. Seguir una multitud en la calle que nos acompañó espontáneamente para festejar una victoria que se nos había vedado después de 16 años. Recuerdo el rostro reluciente de mi hija Jorgelina, que tan solo con 8 o 9 años me acompañó ese día a emitir el voto con la alegría y depositar nuestra esperanza. Recuerdo las lágrimas de Guillermina y recuerdo también la alegría de ese triunfo, de mi madre que ya no está y de don Daniel que con 92 años también anidó en su corazón la victoria que era un homenaje a nuestros abuelos gringos, aquellos que fueron capaces de trabajar tierra adentro para abrir desde el Chaco la gran vena productiva de la nación argentina. Estamos escuchando entonces la palabra del gobernador Jorge Milton Capitanich en un día muy especial, recordando por supuesto hace 15 años atrás, este 2007, que por supuesto traía esta victoria para poner en sus manos la provincia. Ahora vamos a continuar con más información.